No se solidarizan con ningún cobarde en la calle Pero si con el Cartel Records Daddy Yankee, Acon Y todos los afiliados mundialmente I got my, I got my Ain't enough heart to break all your jaws But I'd rather round it from Puerto Rico To help me out with this one Now bring it all on 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 Oye, estás bregando con los anormales Somos los de los juguetes espaciales Ya no, no le tememos a los tribunales Estoy bien, van a medreca con los metales Boy, you better let it look like Pone Daddy Yankee man Ponte la fila, si tienes guía es superman Que rumbo al cielo, te puedo poner a volar En tierra pisada como quieras Mueres gente, ¿por qué? I got my life in my pain, we open fire You better get out my work, cause I'm a rider I'd have any time in the morning Or even it easy I'm letting it run till you retire Let's go Nosotros estamos dispuestos En esto Nosotros somos respetos Con el control en el 7-8 And you better with just part of the game You play all of my games I got my feet, I got my black And enough heart to break all your jaws But I'd rather ride the Palabra From Puerto Rico To help me out with this war Now bring it all on Tira bala de color 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 ¿Qué? Tú me vas a hacer Si yo sé Que a ti te parió la feca Por las balas ¿Dónde pones tus palabras? Vamos a ver De que estás hecha muñeca Ves Obvio maleante cartón Tú eres tremendo bobo lompa Más ingles, también mi bro Kiki's Spanish, the sign of the moon It's a universal language Cause I got my in my cave, we open fire You better get out of my world Cause I'm a rider At any time in the morning Or even in the evening I'm gonna lay no breath till you retire Let's go Nosotros estamos dispuestos En esto Nosotros somos espetos Cause we doing this everyday And the ghetto is just part of the game to play I got my I got my black And enough heart to break ¿Qué pasó? I got my heat, I got my and enough heart to break all y'all in Puerto Rico to help me out with this wall Con que nadie ¡Estamos listos pa' lo que sea y pa' lo que venga! Don't get twister We can get a ticket And we can fly up there and give you a visit In the cold, and we can turn it into weak No te equivoques, ser bien fácil pa' nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video